Bueno amigos, estamos saliendo Mercedes, en cercanía a la Ruta Provincial 41, y a mi izquierda está el ferrocarril San Martín, ex Buenos Aires al Pacífico, ahí se escucha la bocina de la GT, bueno, 108, tiene San Martín acá, del mundo, acá hay algún caso con un empalme, entramos en ferrocarriles, y esta Ruta Provincial 41, tiene un evanadero con la ciudad de Castelli, ahí cerca de Dolores, muy bien, acá estamos flando en ferrocarriles, San Martín, San Martín, y algo muy grande también, este es el puente de Verano Sur, acá está en el clínico, ¿eh? Bien amigos, espero que no se guste el vídeo, un saludo.